La gestión de ASO Municipios en cabeza de Miro Cañizares Plata dejó para la región importantes avances en los diferentes sectores del desarrollo social y económico. Los buenos resultados evidencian entre muchos logros la electrificación rural. Eso es muy importante porque los municipios de Yohanes pierden mucho tiempo intentando formular proyectos de manera individual. El mayor problema que tienen las regiones es no contar proyectos estructurados. Miren que nosotros con estos alcaldes que terminan comenzamos en el 2015, antes de posesionarse. Hoy los alcaldes que terminan quedan 80.000 millones aprobados, 85.000, 65.000 millones para electrificación rural, 20.000 para acueductos que lo dijo acá el vice ministro y proyectos estructurados por 350.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno baja el territorio si el territorio tiene proyectos estructurados. Sin embargo, para el profesional ocañero, con el cambio de administraciones municipales, es hora de cerrar un ciclo de años. Este podría estar impulsado desde dinámicas políticas oscuras que contrastan con los buenos resultados de una organización que ha sido vocera de la región ante el gobierno nacional. Fueron más de 15 años que le dediqué a la asociación de municipios. He cerrado o he previsto cerrar este ciclo con este periodo de gobierno. La idea es seguir contribuyendo al desarrollo del departamento y por qué no contribuir en otros procesos de otras regiones del país. La verdad que es muy importante, Giovanni, agradecerle a usted, a todo el sistema comunitario, porque mientras he estado en la asociación, ustedes han sido un gran aliado, un medio de comunicación que nos ha ayudado mucho a transmitir este tipo de eventos. Y quería y lo soñaba despedirme de esta manera. Este es el último evento público en el cual estoy como director ejecutivo de la asociación. El liderazgo que también tuvo Emiro Cañizares en este proceso fue muy importante y lo que también les pedí a los alcaldes es que tuvieran en cuenta, en caso de que fuera así, de la persona que va a estar liderando esto en los próximos años, que sea una persona transparente, que sea una persona competente, que sea una persona comprometida y preparada para liderar estos procesos. Hasta el momento, el ya saliente director ejecutivo de la asociación de municipios de la provincia de Ocaña, Catatumbo y Sur del Cesar, no ha dejado claro su futuro profesional, reiterando que seguirá en la región proponiendo por su desarrollo.